Yo ojalá poder tener otro... ¿Por? A ver, pues sería todo mucho más fácil... Para mí... En la vida... ¿En todo? Cuéntame... Ser chico es muchísimo más fácil que ser chica... Para todo en general... ¿O no? ¿Qué opinas lo mismo? Por eso... ¿Por? 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 ¡Muy bien! ¡Como champ! ¡Puede! ¡Este marciano! Dos... ...un... ¡Oh, my God! Oh, wow. Oh, wow. That's unreal. ¡No! No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video